Bienvenido al canal de YouTube de la Defeating Epilepsy Foundation. En esta presentación aprenderemos de qué son las convulsiones mioclónicas, ejemplos de convulsiones mioclónicas, síntomas de las convulsiones mioclónicas, qué hacer si alguien tiene convulsiones mioclónicas y tratamientos para las convulsiones mioclónicas. Las convulsiones mioclónicas son espasmos breves y espasmódicos de un músculo o grupo de músculos. Durante de una convulsión mioclónica, una persona está consciente de su entorno. Las convulsiones mioclónicas usualmente ocurren con las convulsiones atónicas que pueden causar cogera repetida. Las convulsiones mioclónicas son causadas por factores genéticos y pueden provocar problemas cognitivos y de desarrollo. La epilepsia mioclónica juvenil implica convulsiones que se producen en el cuello, los hombros y los brazos. La mayoría ocurren cuando la persona se está despertando. La epilepsia mioclónica juvenil comienza en la pubertad temprana o en la edad adulta. Las personas con epilepsia mioclónica juvenil tienen una probabilidad mayor que el promedio de tener un miembro de la familia que tenga epilepsia. A largo plazo, las personas que desarrollan epilepsia mioclónica juvenil también pueden tener convulsiones tónico-crónicas que pueden hacer que la persona necesite tratamiento de por vida. Las convulsiones mioclónicas son espasmos breves y espasmódicos de un músculo o grupo de músculos. Durante una convulsión mioclónica, una persona está consciente de su entorno. Las convulsiones mioclónicas ocurren con convulsiones atónicas que pueden causar cogera repetida. Las convulsiones mioclónicas usualmente son causadas por factores genéticos y pueden provocar problemas cognitivos y de desarrollo. La epilepsia mioclónica progresiva es una forma rara de epilepsia que consta de diferentes síndromes epilépticos. Los síndromes de epilepsia mioclónica progresiva son causadas por mutaciones genéticas. Incluyen muchos tipos múltiples de convulsiones siendo comunes las mioclónicas y tónico-crónicas. La discapacidad física y del desarrollo es común, así como las discapacidades del aprendizaje. Dependiendo de la gravedad del síndrome, muchas personas con epilepsia mioclónica progresiva tienen una esperanza de vida corta. Las convulsiones mioclónicas son espasmos musculares rápidos e incontroladas. Consisten en movimientos espasmódicos o rítmicos. La epilepsia mioclónica infantil usualmente progresa a convulsiones tónico-crónicas a medio que lleguen a la edad adulta, lo que agrega más complicaciones a su salud. Las convulsiones mioclónicas suelen ser breves y pueden confundirse fácilmente con temblores. Los médicos deben llevar un diario y anotar la fecha y la hora en que ocurre la convulsión. Cosas que son importantes para documentar son cuánto duró la convulsión y qué sucedió. Después de una convulsión, debería de compartir la información con su médico para que ellos le puedan ayudarle y también encontrar el tratamiento adecuado para usted o la persona que tiene convulsiones. Las convulsiones mioclónicas usualmente se asocian con otros síndromes, por lo que es esencial consultar con un médico y obtener un diagnóstico adecuado. Las convulsiones mioclónicas usualmente son difíciles de tratar y requieren múltiples opciones de tratamiento. Los medicamentos anticovulsivos comunes que se usan para tratar las convulsiones mioclónicas son DIPCO, Capra, Topamax y Wongran. Usualmente se utilizan tratamientos adicionales como la dieta, ceto o un estimulador de nervio vago. Para obtener más información sobre las convulsiones mioclónicas, consulte los dos cursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario o envíenos un correo electrónico a info.defeatingepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Para aprender más de la epilepsia, mire nuestros otros videos geniales en nuestro canal y suscríbase hoy. Juntos, nosotros podemos vencer la epilepsia. Gracias. 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 Gracias.